En el programa de hoy, dictador Daniel Ortega expulsa de Nicaragua a sacerdote italiano. Papa envía ayuda a víctimas del terremoto en Turquía y Siria. Desde Colombia, obispos presentan plan para protección de menores en ambientes eclesiales. Basílicas de Guadalupe de México y España se hacen hermanas. Iglesias de América y España quedan más unidas. Teresita de Lisier hizo amor por el Hijo de Dios, cuyo nombre adoptó en su vida consagrada. Le contamos más en nuestro especial por los 150 años de la Santa Doctora de la Iglesia. Hola, Nathalie. Un gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddy, con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddy Rodríguez Morel. Yo soy Nathalie Paredes. Empezamos las noticias desde Nicaragua contándoles que la dictadura de Daniel Ortega expulsó a un sacerdote italiano que encomendó al castigado obispo Rolando Álvarez en la Santa Misa. Veamos. ¿Me permiten darles un abrazo? Un abrazo, hermanos. Si somos hermanos, hermanos. No preciso ni decir. Que he pecado mucho. Él es Fray Damián Muratori. Hoy se suma a la lista de sacerdotes expulsados de Nicaragua por la dictadura. Le pasó por apoyar desde el púlpito a Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión y por pedir oraciones por los presbíteros hace poco deportados a Estados Unidos. Son, no solamente por nosotros, sino por todos los nicaragüenses de todo el mundo, por los sacerdotes y también ciudadanos que han salido de Nicaragua forzadamente. Y lo haremos también por Monseñor Álvarez, que está en la cárcel. Fray Damián es italiano. Hace 47 años llegó a Nicaragua. Un hecho histórico que ha pasado hace poco. Monseñor Álvarez estaba en la lista de lo que tenía que ir a Estados Unidos. Se fue Monseñor Álvarez. El domingo 12 de febrero, luego de haberse pronunciado en la misa dominical sobre el obispo de Matagalpa, Fray Damián fue citado por la Dirección General de Migración y Extranjería. El presbítero salió hacia Managua para hacer frente al llamado. Desde entonces, se desconoce su paradero. Vean ustedes la vida, Monseñor. Y al final, 220 personas agarraron el avión y uno no la agarró. El martes último, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua informó que el sacerdote fue expulsado a Italia para que cumpla una condena de más de cuatro años de prisión por violencia sexual, planteada en el 2019. La entidad del gobierno denunció también que el presbítero habría intervenido injuriosamente en asuntos concernientes solo a nicaragüenses. EWTN Noticias buscó en la web oficial de la Interpol la supuesta orden de captura del fraile italiano, pero no hay ninguna notificación en su contra. Desde el 2000, Fray Damián Muratori es el responsable del santuario franciscano El Tepeyac en San Rafael del Norte. También sirvió como misionero franciscano en el municipio Matagalpino de Matiguaz. Hasta el cierre de este noticiero, se desconoce si Fray Damián está en Italia. Este viernes llega el cargamento de ayuda a las golpeadas Turquía y Siria enviado por el Papa a los damnificados por el devastador terremoto de este mes. Ahora también enfrentan la llegada del crudo invierno. Veamos. A través de la limosnería apostólica, el Santo Padre ha enviado un cargamento de 10.000 camisetas térmicas que serán entregadas en el campo de refugiados de Kilis en Alejandreta, ciudad de Turquía gravemente afectada. El campo acoge a unos 60.000 refugiados. El Santo Padre también envió ayuda económica a la Nunciatura Apostólica en Siria para que la desplegara en el territorio afectado. El cardenal Konrad Krajewski, limosnero apostólico, mantuvo en reserva la cifra. En Latakia, la gran ciudad costera de Siria, el sacerdote franciscano Fadi Azhar acoge a decenas de familias sin casas. Su parroquia, el Sagrado Corazón de Latakia y el monasterio franciscano las hospedan y alimentan. As you see, there are a lot of these families are displaced. They lost their homes. They are using this home to sleep this home and other homes of the monastery. Also, the parish got affected. Many families had to evacuate their apartments and their houses because they are not suitable to be lived in. So, they had to leave it and they cannot go back to live there. We invoke the international community to help us in this difficult time, especially in this winter. El padre Azhar pide a la comunidad internacional que se levanten las sanciones económicas a Siria para que llegue más ayuda al país. Para ayudar a Siria, puede donar a través de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. La Fundación ya ha movilizado más de medio millón de euros para ayudar a los afectados. Y en Colombia, organizaciones civiles y de la Iglesia recolectaron firmas en la gran firma Tom a favor del referendo prohibida, cuyo objetivo es establecer en la Constitución que no existe el derecho al aborto. Más información de la Iglesia en Colombia con nuestra corresponsal Lida Lozada. Aquí, en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, en la ciudad de Bogotá, desde donde les comparto que al cierre de la Asamblea 114 del Episcopado Colombiano, los obispos presentaron ante medios de comunicación los documentos que contienen las orientaciones para el abordaje de dos temas que son fundamentales en el trabajo de la Iglesia para este 2023. Se trata de la protección de menores en ambientes eclesiales y el fortalecimiento de la pastoral para la reconciliación y la paz. El primer texto plantea líneas guía para el fortalecimiento de una cultura del cuidado al interior de instituciones de la Iglesia Católica Colombiana, aunque estas orientaciones fueron adoptadas y promulgadas el año pasado durante la Asamblea número 113 del Episcopado Colombiano, este primero de enero del 2023, entraron en vigencia y ya se están implementando en diferentes jurisdicciones eclesiásticas. Los obispos han dicho que para este planteamiento se ha partido de reconocer que ha habido errores al interior de la Iglesia Católica y junto a ello una necesidad de pedir perdón a las víctimas. Este documento, pues como documento, no tiene paticas. Es necesario, pues, hacer pedagogía, ir a las regiones. Y por eso entonces tenemos este proyecto que está aquí, el proyecto Iglesias Particulares Seguras y Protectoras, que no es otra cosa sino ir a las regiones. Nos hemos propuesto en dos años visitar todo el país y formar, digamos, las bases de todos los que trabajan en las instituciones católicas con niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables. Es un proyecto que nos ayudó la Conferencia Episcopal Norteamericana a financiarlo y ya lo iniciamos. Es decir, ya hemos visitado unas dos provincias eclesiásticas, es decir, dos grupos de diócesis y vicariatos. Comenzamos por el sur y la idea es que, insisto, en dos años visitemos todo el país y hagamos formación. Es decir, hagamos vida estas líneas guías. Se requiere la prevención y se requiere con urgencia establecer entre todos ese cuidado como un pular fundamental de las relaciones humanas. El segundo de estos documentos plantea criterios y acciones concretas para comprender y fortalecer el trabajo por la reconciliación y la paz al interior de parroquias y jurisdicciones eclesiásticas. Hablamos de la reconciliación social en un país que tiene muchas heridas por el conflicto. Hablamos de hacer memoria, también de tener agendas regionales de paz, porque el conflicto no es igual en el Catatumbo, en el Putumayo, en Arauca, en el Chocó. Tiene elementos comunes, pero también tiene elementos diferenciadores que deben asumirse. Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Los arzobispos de Toledo y México han firmado el hermanamiento entre los santuarios de Guadalupe que se ubican en España y en México. Se trata del santuario español de la Morenita de las Villuercas en la archidiócesis de Toledo y el santuario mexicano de Nuestra Señora de Guadalupe. Para saber más al respecto, estamos conectados con el padre Jorge López Teulón, sacerdote de la archidiócesis de Toledo e historiador. Ante todo, padre, ¿qué significa hermanamiento, en este caso, de santuarios? Bueno, pues incluso habría que comenzar recordando que ha tenido lugar un año jubilar. Ya recordamos que un año jubilar es cuando la fiesta de aquello que se celebra cae en domingo. Entonces, en el año 2020, estábamos en plena pandemia todavía, el 6 de septiembre, que es la fiesta de la Virgen de Guadalupe aquí en España, se permitió un año jubilar y desde ese mes hasta el año 22, hasta el 10 de septiembre de 1922, se ha celebrado lo que hemos llamado el año jubilar guadalupense, aquí en Guadalupe, en España, como digo. Y uno de los frutos que pidió el arzobispo fue el hermanamiento entre santuarios. Un hermanamiento, como todo el mundo sabe, pues es hacer una serie de estrechos vínculos y luego, además, pues con una serie de acuerdos que se toman, que principalmente, pues es, como dice la palabra, hacerse hermanos esos santuarios. Se suelen colocar, en este caso, pues lo que se ha decidido es colocar una imagen de la Virgen de Guadalupe, de Hispanoamérica, de México, en el santuario de aquí de España, y a la vez se colocará una imagen de la imagen de la Virgen de Guadalupe, de aquí de Extremadura, en Guadalupe, que se celebre la fiesta, que aquí en España se celebre en ese santuario especialmente el 12 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe, y que en Guadalupe se celebre especialmente la fiesta el 6 de septiembre, que es cuando se celebra aquí en España. Y después eso, pues que se tengan diferentes celebraciones comunes y que se tenga presente, pues, a la propia diócesis, archidiócesis, en este caso, de Toledo, ahí en Guadalupe, en México, y que se tenga a la diócesis de, a la archidiócesis de México, aquí en España presente, para las oraciones, los rezos y demás. Bueno, eso es una, es un vínculo espiritual. ¿Por qué Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de Extremadura, es llamada también reina de la hispanidad? Bueno, la vinculación con América, con la evangelización, fue desde el principio. De tal modo que en la plaza donde está el monasterio, el santuario, es basílica desde tiempos de Pío XII, hay una pila bautismal, antiquísima, en donde fueron bautizados los primeros indios que Colón se trae en uno de sus viajes, me parece que es en el tercero. La vinculación del santuario con los reyes católicos y, de hecho, con el deseo de que Colón fuese ahí a dar gracias, incluso hay cartas en donde se recuerda, como él mismo pide a los que ya regresaban de los primeros trabajos de colonización y de evangelización, que fuesen a Guadalupe a rezarle a la Virgen y a darle gracias. Tal vez la fecha principal es en el año 1928, cuando en presencia de Alfonso XIII, el rey de España y el primado de España, que entonces era el cardenal Pedro Segura, se hizo la coronación de la imagen de la Virgen de Guadalupe de aquí de las Villuercas y se le dio este nombre, reina de la hispanidad. El documento de hermanamiento de las dos basílicas hace referencia a ambas apariciones de la Santísima Virgen unidas bajo una común advocación. Los hispanoamericanos solemos conocer bastante de la aparición de Nuestra Señora en México. ¿Qué nos puede decir de su aparición en España, conmemorada con la advocación de Guadalupe? De forma milagrosa, un pastor en el siglo XII va a encontrar esta imagen. Tenemos la tradición de que esa imagen fue un regalo del Papa San Gregorio Magno a San Leandro, al Obispo San Leandro de Sevilla, y que lo regaló a este lugar, y aquí se veneraba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero luego este suceso que tienen estos protagonistas, y repito que es una historia repetida, y no por eso muy piadosa y muy venerada en tantos lugares, la forma que fuese, pero en este caso la Virgen se le aparece, se asoma, y entonces él empieza a escarbar en la tierra, y encuentra a Sataya y llama a los sacerdotes, y entonces volvieron a recuperar el culto. Tenemos el nombre del pastor, incluso que se llamaba Gil Cordero, entonces por eso la vinculación con la guadalupense y con la guadalupana, y con Juan Diego y con Gil Cordero, pues son entrañables, tantos kilómetros, y siempre la presencia de la Virgen. Y un detalle más, como fruto también del año guadalupense, pues el señor arzobispo de Toledo pidió que se hiciesen obras de caridad, que se han hecho recogiendo dinero para hacer caridad, y después se está construyendo en Tierra Santa, en el campo de los pastores, unas capillas nuevas, porque los arqueólogos han pedido que se deje de celebrar misa dentro de las cuevas de los pastores de Belén para que no se estropeen más, y se están haciendo unas capillas, y la archidiócesis de Toledo, como fruto de este año de Guadalupe, ha construido, está construyendo una capilla de los pastores, en donde se le pone a Gil Cordero, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, recordando a los pastores de Belén. Entonces los pastores de Belén, decía el cardenal primado de México, este pastor, este agricultor, y después ese indígena tan entrañable y tan querido como es Juan Diego, San Juan Diego. Muchas gracias, padre Jorge López Teulón, por haber estado con EDLVTN Noticias. A vosotros. Hacemos una breve pausa, y al volver, Teresita Delicia y su amor por el Hijo de Dios, cuyo nombre adoptó en su vida consagrada, le contamos más en nuestro especial por los 150 años de la Santa Doctora de la Iglesia. Además, desde Chile, alumnos y profesores de Universidad Católica construyen casas para pobres. Regresamos con más información de la Iglesia Católica. En Chile, más de 100 jóvenes peregrinaron por amor a la Virgen, recorriendo 415 kilómetros durante casi 20 días, entre enero y el 2 de febrero último. Bajo el lema, peregrino de los Andes, levanta la mirada. La Cruzada de María partió de Mendoza, Argentina, hasta el Santuario de Bellavista, en Chile. Los jóvenes atravesaron la cordillera de los Andes con una parada en el Cristo Redentor, a 3,800 metros de altura, en la frontera entre Argentina y Chile. La iniciativa surgió del movimiento Schoenstatt y participaron jóvenes de Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, México y Suiza. Ahora veamos el trabajo pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile en favor de familias necesitadas. ¡Buenas visitas! Ella es Estefany. Este es el momento en que recibe de forma oficial su nueva casa, gracias al proyecto Viviendas que la pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile desplegó en enero. Por primera vez, más de 100 jóvenes de diferentes carreras de la Pontificia Universidad Católica de Chile se unieron para construir siete casas en las comunidades de Lampa y Batuco en un máximo de 10 días. Para la Universidad Católica este proyecto es muy importante porque nos pone en la necesidad real de vivienda de muchas familias y obviamente que son siete familias ojalá en un futuro próximo puedan ser muchas más. Se trata de casas prefabricadas de 36 y 54 metros cuadrados. Cada hogar es construido por 20 voluntarios universitarios. Creemos que es un proyecto que tiene mucho por crecer para convocar a muchos más voluntarios que juntos podamos aportarle a que las familias puedan vivir en una casa digna en un hogar con Cristo en el centro y que realmente muchos más puedan vivir esta experiencia del proyecto de viviendas. Hacia acá está el baño y después dos. Una de las beneficiarias es Stephanie de 32 años, una madre de tres pequeños hijos que junto con su esposo Esteban pasaron años aplicando a una solicitud de vivienda que hoy fue realidad con la pastoral de la Universidad Católica de Chile. Yo estaba muy feliz porque siempre anhelaba tener una casa prefabricada y que sea grande para que mis hijos tuvieran su espacio y nosotros. Las nuevas casas fueron bendecidas por los sacerdotes de la universidad que acompañaron el proyecto. de esta nueva que no es casa sino que es un nuevo hogar. Después de construir los primeros siete hogares la Pontificia Universidad Católica de Chile trabaja ahora una relación de largo plazo con los beneficiarios bajo un pilar denominado Pínculos el cual busca establecer una conexión con las familias ir más allá de estos diez días de misiones. Ahora nuestro segmento especial dedicado a Santa Teresita de Lisier los 150 años de nacimiento de Santa Teresita de Niño Jesús que celebramos este 2023 es la ocasión perfecta para conocer sobre la devoción de la Santa al Niño Jesús y la Santa Faz. Cuando Santa Teresita era joven profesa en la Orden Carmelitana eligió como su nombre religioso Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz nombres que encarnó profundamente en su vida para hablarnos sobre esta devoción al Niño Jesús y la Santa Faz estamos conectados con el Padre Alfredo Amesti él es Carmelita descalzo en Perú Padre Alfredo Amesti un gusto tenerlo con nosotros ¿Por qué Santa Teresita elige el nombre del Niño Jesús y la Santa Faz para que sea parte de su distinción en la Orden? Un gusto saludarles a todos ustedes ¿verdad? Qué bonito acercarnos en este tiempo de este 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz a esta Gran Santa ¿verdad? Y podemos expresar que verdaderamente Teresa o Teresita como se la conoce más comúnmente ¿no? Elige esos nombres porque son lo que va a significar su vida como consagrada ella nace y crece con una devoción muy fuerte a Jesús pero un Jesús niño porque ella quiere ser esa niña pequeña para Dios y por ese motivo elige también ese nombre religioso que va a acompañarle toda su vida por otro lado después añade el nombre de la Santa Faz porque quiere reflejar en ese rostro de Cristo sufriente ese dolor y esa ofrenda al amor misericordioso que ella quiere hacer con su vida ¿cómo era la devoción de Santa Teresita por el niño por el niño Jesús? Bueno pues como nace y crece en una familia muy religiosa ¿verdad? ahí se vivía muy intensamente la fiesta de la Navidad como momento de encuentro familiar de experiencia de Dios ¿no? incluso también ella va a tener en ese momento ¿verdad? el año 1886 un momento de conversión de cambio en su vida ante ese niño después de la celebración de la Navidad que ella había vivido con toda su profundidad religiosa y espiritual y ella imprimía ¿verdad? ese carácter de lo sencillo de lo débil acogiendo esa bondad de Dios a través del niño que había nacido ¿y cómo era la devoción de Santa Teresita por la Santa Faz? Podemos decir ¿no? que al final del siglo XIX es cuando surge verdaderamente esa devoción a la Santa Faz que refleja el rostro sufriente ¿no? que la Verónica recibe ¿no? en el camino a la cruz y que refleja el sufrimiento de las personas ¿verdad? entonces Teresita va uniendo su vida como una ofrenda de amor quiere ofrecer su vida a la Iglesia y a Dios para la reparación de los pecadores y por eso quiere adherirse también a ese Cristo que sufre y entrega la vida por nosotros Padre ¿qué significaba para Santa Teresita que la Santa Faz sea el espejo donde veía el alma y el corazón de su amado? ¿cómo era esto posible? Bueno, para la espiritualidad del Carmelo Descalzo ¿verdad? siempre el rostro de Dios el rostro de Jesús es elemento significativo ¿verdad? mientras que San Juan de la Cruz Santa Teresa de Jesús ¿verdad? pues nos hablan más de una experiencia más personal ¿no? más espiritual podríamos decirlo Santa Teresita también fruto de su tiempo se lleva también y se deja guiar más por las imágenes surge esta devoción ¿verdad? de la Santa Faz que representa ese rostro ya no solo espiritual sino encarnado en esa imagen ¿no? porque pocos años antes se había descubierto la sábana santa ¿verdad? ¿no? y entonces ahí se va a descubrir cómo el rostro de Jesús ese rostro que mira ese rostro que se compadece lo que va a motivar a Teresita a acercarse cada vez más a esta devoción La devoción de Santa Teresita por la Santa Faz de Jesús la llevó hasta su agonía en el final de sus días en la actualidad ¿de qué manera es posible contemplar el rostro de Jesús con esa misma devoción? para Santa Teresita ¿verdad? que es su vida es una entrega un amor ¿no? una ofrenda al amor mistericordioso que se manifiesta precisamente en la persona de Jesús que entrega su vida por amor a cada uno de nosotros entonces ¿cómo actualizar esa devoción ¿verdad? ese compromiso cristiano de dar la vida por los demás en las pequeñas cosas ¿cómo acercarse a los que sufren a los que están más desfavorecidos para llevarles también esa mirada amorosa del Dios misericordioso? por eso actualizar hoy la devoción a Santa Teresita del niño Jesús y la Santa Faz nos invita a hacernos pequeños a fiarnos de Dios y a acompañar y llorar por aquellos que más están sufriendo y más desfavorecidos de nuestros Padre Alfredo Mesti gracias por la entrevista y por todo lo que nos ha comentado hoy sobre Santa Teresita del niño Jesús muchas gracias a ustedes nos despedimos con el Santo Rosario rezado por varones en el Perú París que vive en convulsión por la situación política ellos se reúnen cada primer sábado de mes para reparar el corazón de la Virgen María su próximo encuentro será el 4 de marzo hasta mañana Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén salve salve cantaba María que más pura que tú solo Dios y en el cielo una voz repetida más que tú solo Dios solo Dios es nuestra patria de nuestro suelo que es María la nación Jesús tú quieres la paz ayúdanos a ser personas justas y a reflejarte ahí donde nos encontramos para que de esa manera el Perú sea un país donde se viva la justicia la solidaridad y haya verdadera paz amén 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 misericordia amén amén